Sumándose como una nueva medida para una mejor conservación de la biodiversidad, en específico de la zona central de Chile, se realizó la presentación y lanzamiento oficial de la Plataforma de Monitoreo Fenológico Nacional, que permitirá una evaluación en tiempo real de los efectos de la variabilidad climática y respecto a eventos extremos sobre la vegetación nativa. Bajo la línea de la fenología, se estudiará la relación entre los factores climáticos y los ciclos de los seres vivos, enfocados en la floración y la formación de hojas en árboles. Sirve para monitorear en simple el verdor de nuestros bosques. En el Ministerio de Medio Ambiente somos los beneficiarios porque esta plataforma que está desarrollada por la universidad y otros centros de investigación nos va a ayudar al Ministerio de Medio Ambiente a tomar mejores decisiones en cuanto a la conservación y tener un sistema de alerta sobre fenómenos de sequía o hiper sequía en la vegetación de Chile. El cambio climático es una realidad, es una materia que está afectando fuertemente a los ecosistemas, está afectando a la economía, al desarrollo del país. Nuestra región a su vez ha estado muy afectada por el cambio climático. En consecuencia, la investigación, el conocimiento que podamos generar en la universidad, la asociatividad que podemos alcanzar con el mundo privado, con el mundo público, para tener mejor información, para tener mejores políticas públicas, es la clave para enfrentar efectivamente los efectos del cambio climático. Se trata de un sistema digital de libre acceso que integra imágenes satelitales de parte de la NASA y fotografías captadas por la red FENOCAM Nacional a través de 10 cámaras instaladas en parques y reservas del país, estando uno de estos ubicados en el Parque Nacional La Campana, en la región de Valparaíso. El sistema pone especial atención en la alerta de posibles disturbios en la vegetación, tales como sequías, incendios, ataques de insectos, deforestaciones y hongos, entregando información para el diagnóstico, evaluación de daños y asignación de recursos para la protección de zonas de alto valor para su conservación. La red FENOCAM es un esfuerzo internacional mundial, del cual Chile no tenía un sistema propio. Entonces este proyecto da el puntapié inicial a la red de FENOCAM Nacional, y el proyecto instaló 10 cámaras que están operativas, funcionan absolutamente en forma autónoma, con panel solar, transmiten las fotos a los servidores de la universidad por la red wireless. Tener buenos indicadores para hacer su trabajo, para poder monitorearlo, para poder evaluarlo, es fundamental en esta partida. Y ahí con el doctor Roberto Chávez realizamos una alianza muy interesante para poder obtener buenos indicadores que nos permitan contar esta historia, esta historia de medidas administrativas potentes que nos permitan proteger nuestros parques, cierres preventivos, cierres de sectores, o dar la alerta a las instituciones que sean sectoriales para poder ayudarnos en esta labor de conservación, que no la hacemos solos. El sistema considera un servidor donde se almacenarán en forma permanente las imágenes satelitales, generando una base de datos que permita construir una serie de tiempo de la vegetación y una fenología de largo plazo. También existe una plataforma web que permitirá la visualización y descarga de mapas y tablas con datos del estado fenológico y anomalías actuales o pasadas de cualquier parte de Chile central y bajo el monitoreo de científicos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, CONAF y el Ministerio de Medio Ambiente.